Y está con nosotros la Compañía Nacional de Danza Folclórica Estampas de México, Carlos Islas, cuéntanos un poco, se van de concurso. Sí, nos vamos el día 24 a Cheonan, salimos desde el jueves porque vamos a estar en el Festival del Tambor en Seúl y en una ciudad al norte de Corea. Oye, ¿qué tal estuvo la competencia para llegar no solamente a representar a México sino también a enfrentar a otros países que también tienen una danza folclórica importante? Pues tenemos un año preparándonos, como repito, el jueves ya salimos y vamos con mucho entusiasmo para competir contra 32 países. Fernanda Sánchez Soto, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la similitud, el paralelismo que podamos hacer, por ejemplo, entre un baile y el medio ambiente? Por ejemplo, México es muy diverso culturalmente pero también nuestra diversidad biológica es enorme y tanto es importante proteger una como la otra. Me contabas hace ratito, por ejemplo, con el movimiento de la falda puedes emular el movimiento de las olas. Así es, eso representa, por eso las faldas del occidente de la República son grandes para simular precisamente el oleaje de nuestros mares. ¿Como de qué estados? Este es de Nayarit, por ejemplo, y tenemos también a Guadalajara. ¿Unas más chiquitas? Veracruz, que es un faldeo mucho más suave, emulando también el Golfo de México. Ajá, y cuéntanos un poquito, Iván Espinosa, ¿es todo un baile que está montado, por ejemplo, con machetes? ¿Esa es nuestra carta fuerte? Sí, yo siento que es nuestra carta fuerte porque, aparte México tiene una diversidad de bailes, de vestidos, de trajes, de ritmos. Entonces, Nayarit es uno de los estados más fuertes acompañado con Jalisco y danza aztecas. ¿Cuál sería nuestra principal competencia a nivel internacional? Bulgaria y Georgia. ¿Y cómo les vamos a ganar, Fernanda? ¿Cuál es nuestro zapateado estrella? Bueno, por ejemplo, este es el zapateado básico para Nayarit, en donde tenemos que extender la falda y dar la muestra de todo el movimiento. Oye, cuéntanos, ¿qué nos van a interpretar ahorita? Vamos a bailar un solista, al cual bailamos mi compañero Iván y yo, Bule. ¿Y con cuál va a ser con la que nos vamos a representar en esta competencia? Con Nayarit. Llevamos otros estados, como es danza azteca, Jalisco, Yucatán, Veracruz, pero con el que vamos a concursar es con Nayarit. Bueno, pues mucha suerte, les deseo que les vaya muy bien en esta competencia y pues vamos a dejarlos que bailen. Adelante. 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 Gracias por ver el video. ¡Bravo! Yo dije, me va a volar la cabeza de un machetazo, pero les deseo mucha suerte y que les vaya muy bien, chicos. Muchas gracias.